Muy buenas gente y bienvenidos a mi canal. Espero que se encuentren súper bien. En este vídeo vamos a hablar de un tema muy pero muy importante para nuestras amadas motocicletas, su debido mantenimiento. Para ser más preciso, el aceite. Ese fluido espeso que mantienen nuestros motores lubricados, limpios y refrigerados. Nunca falta una persona perdida en este universo que no está ni enterado que a la moto hay que hacerle el cambio de aceite y bueno, termina haciéndole 15.000 kilómetros con el mismo fluido que vino de fábrica. Estas cosas son muy graves para la moto y tienen consecuencias abismales en nuestro motor. La viscosidad del aceite, como bien sabemos, se va deteriorando a medida que rodamos en nuestras motos. Por ley un aceite se debe cambiar entre los 4.000 y 6.000 kilómetros dependiendo la calidad del mismo. El hecho de hacerle falta o no cambiar nunca el aceite va a hacer que todo el sistema de engranes del motor esté sucio y por tanto genere desgastes prematuros y calor. Los rodamientos van a empezar a gastarse entre sí y a producir sonidos bastante fuertes, llegando incluso a tomarse el motor y vamos a terminar en el mecánico gastando un buen dineral. Pero esto no se queda acá. Los anillos del pistón sentirán fuertemente el desgaste por fricción en altas temperaturas, igual que el pistón, haciendo que se raye el cilindro. Todo esto llevará a que el aceite logre pasar a la cámara de combustión y la moto se convierta en una fumigadora municipal, que tanto hace falta en estas épocas en las que hay tanto mosquito. Nuevamente al mecánico a rectificar cilindro y poner un pistón nuevo. Otro de los grandes problemas por la falta de aceite es el dolor de biela que va a sentir el cigüeñal. La biela tiene en su interior un rodamiento que facilita su movimiento. Al faltar aceite, estas piezas empiezan a desgastarse hasta el punto de plantarse y detener por completo el motor, o en casos extremos se termina por torcer nuestra biela. La caja de cambios ni hablar, sus engranajes al no tener la película protectora y refrigerante que le brinda el aceite, sufre desgastes excesivos produciendo mucho ruido y en algunos casos que las marchas de la moto funcionen mal. Y por el mismo motivo nuestro embrague se desgastará muy rápidamente. Las válvulas corren el riesgo de ahorcarse por sobrecalentamiento y sus retenes ya no sellarán la cámara de combustión del motor, provocando que nuestra moto pierda fuerza y suelte humo. Todo esto por el simple hecho de no cambiarle el aceite a nuestras motos. Por igual, si somos compañero de los service a tiempo en nuestras cariñosas motocicletas, tenemos que tener siempre en cuenta que en el motor, en su interior, hay una bomba encargada de distribuir el aceite por todas las venas del motor. Esta bomba puede romperse y dejar de cumplir su función. Tener siempre en vista estos puntos para poder ser felices junto a nuestras motitos. Y esto ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado de este video. No olviden suscribirse a mi canal y regalarme un terrible like. ¡Hasta pronto!